Comí porotos No mucha gente Se arredían de mis chistes del pelado Creo Creo que hice muchos amigos por acá Tengo Tengo un chiste para vos ¿Dónde está el paquete? Y lo buscaba y lo buscaba y no lo encontraba Y no era como un tobogán de agua Que iba por ahí, que iba por allá Agüey Roto Escuchame, acá van a sacar fotos Te voy a pedir que te agaches Te agachas y después vemos ¿Cuándo es esto? Hoy Gracias Menos mal que el fondo es azul Después de vos Ahí me equivoqué Yo soy de hacer esos chistes sin chistes ¿Te acordás? Viste cuando Cuando estaba dando un discurso Y se me fue todo a la mierda Y entonces llegué a su propio cabrón Y me di cuenta que No, no puede ser Me olvidé Me olvidé de la lista de compra Me había pasado toda la tarde escribiendo toda la comida Y sí Y ahí es cuando me brinca Y sí Loco porque tenía que volver a escribir todo Todo de vuelta Y encima tenía que volver a casa No aguanto Y no voy más El supermercado ¡Vamos! ¡Chin! Me gusta tu mantel Lo invito a un pein La próxima vez hacemos un buen pein ¿Qué te parece? Muy bien Muy bien Chincu Vos sos el arroz de mi vida ¿Eh? ¡Ay, olvida! ¿No sabes? Lo que me gusta es sushi Sí, vida ¿Aló? ¿De tu vida? De tu vida De mi vida Sí Me comí toda la parrilla Comí una... Charro risu Y toda la cerveza Mira qué borracho Te asusto, te asusto No me asustás La verdad que no me asusté Para nada, che Ni un poquito, che Lo que recuerdo Son los viajes Iba por todos lados Y hubo uno De mierda Porque no me llevé las ojotas Y no cazaba un fútbol Y yo juego al fútbol Eso que es así de lana Qué frío, che A ver, ayer emborá Che, ayer emborá Volá Trisipará Ahí No entendí nada Y cuando estaba volando por Cancún ¿Te cagaste y te fuiste? ¿Por qué te reí? ¿Por qué te querías reír? ¿Qué les pasa? Ayuda No te preocupes amor Ah, está bien Estoy filmando Dejame ver si tienes pulso todavía Estamos bien Soltame la mano Tengo un montón de cosas para contar Y un montón de cosas que ahora me olvidé Así Me voy Y ahora prendemos un paso Y desaparecí Tengo un montón de cosas para contar Tengo un montón de cosas para contar Tengo un montón de cosas para encontrar